Un libro realmente es una ventana a otro mundo. Cuando coges un libro, lo primero que ves es la magia de su portada. Puedes sentir el tacto de cada página, percibir el aroma del papel, apreciar el cariño que se puso para que el resultado fuera perfecto. Y cuando te sumerges en la lectura, es cuando todo tu universo cambia. Con cada hoja vives una nueva aventura, lloras de emoción, ríes de felicidad. Y cuando por fin terminas de leerlo, solo deseas que esa experiencia se extienda y continúe más allá del libro. Y como siempre dicen, los deseos se hacen realidad. Grita, sonríe, tuitea, ama, salta, lee, canta, baila, vive una vida blue. Bienvenidos a mi nuevo canal de YouTube.